Hola a todos y bienvenidos a Infodefensa Televisión. Soy Quilla Cornejo, vamos a ver los titulares de esta semana. Avengoa suministrará el sistema AIP del submarino S-80. El ejército español dará de baja a sus seis editores Tigre HAP. El ejército del aire español mantiene la oferta de 12 Eurofighters de segunda mano a Colombia. La Guardia Civil declara de cierto un contrato de 14 millones para la compra de fusiles. Se ocurre en Madrid a más de 2.000 empresas de seguridad de 31 países. IDS lanza el Spain 2020 titulado La Hora de la Industria. La décima edición de Umbex se presentó en Santiago de Compostela. Abrimos esta semana con novedades en el programa S-80. La empresa española Avengoa ha sido seleccionada para encargarse del sistema de propulsión a Nairobia de los nuevos submarinos. La otra empresa que competió por el contrato era Técnicas Reunidas y ambas compañías habían presentado sus prototipos hacía un año y medio. El sistema AIP, por sus siglas en inglés, se basa en un reformador de biotanol para producir hidrógeno en la cantidad y pureza necesarias para alimentar la pila de combustible. Esto aumentará el tiempo del buque bajo el agua, hasta 15 días, sin necesidad de salir a la superficie a obtener oxígeno. El primer submarino que incorporará este sistema es el S-83. Pasamos a tierra. Este ejército ha decidido rechazar la modernización de los helicópteros Tigre versión HAP y los dará de baja en unos años. Las aeronaves operadas por las fuerzas aeromóviles del ejército fueron adquiridas como una solución transitoria hasta que se desarrollara la versión Tigre HAD, explican desde el male a infodefensa.com, y añaden que ciertos componentes comunes serán utilizados como piezas de recambio. La versión HAP también será utilizada para desarrollar el prototipo del Tigre MK3, la futura evolución del helicóptero de combate europeo. España mantiene su oferta de 12 aviones de combate Eurofighter Tranche 1 de segunda mano a Colombia, oferta que lleva sobre la mesa cinco años. La oferta tiene su razón de ser en el interés de la Fuerza Aérea Colombiana en renovar su flota de IAI Cafier C-10. Para ello, Colombia estudia los Eurofighter F-16, Gripen y más recientemente los Dassault. Desde el ejército del aire español, el ofrecimiento se hace con el fin de disminuir los costos de mantenimiento y operación. Además, la oferta también incluye mantenimiento y repuestos y la opción de modernizarlos a la Tranche 2 si Colombia puede asumir el precio. Ajustarse a plazos y forma es sustancial en la contratación pública. La Guardia Civil acaba de declarar de cierto un contrato de 14 millones de euros con el que pretendía adquirir 8.250 fusiles de asalto. El concurso fue abierto el pasado septiembre y participaban dos empresas, Heckler & Koch y Steyr. La primera de ellas retiró su oferta en octubre por detectar un error en la misma y la segunda fue excluida por enviarla fuera de plazo y en formato papel, cuando el único aceptado era el electrónico. El Salón Internacional de la Seguridad, SICUR, acogió en Madrid a más de 2.000 empresas de 31 países. Una de las empresas que participó fue Tempel, que acudió con su sistema de vigilancia autónomo SIVA. Dentro de la solución AST-60, en la que está enfocando nuestra empresa en estos últimos años, nos tratamos la solución SIVA. Se trata de un sistema de vigilancia integrada y autónoma en la que tratamos de aunar todos los fabricantes con los que trabajamos en la empresa. Se trata de una solución que se puede usar en eventos públicos, temporales sobre todo, en obras privadas o obras en la red, de manera que se pueda tener una solución de videovigilancia autónoma o que simplemente permita la adquisición de los datos y su envío o transmisión hacia un centro de control para la gestión del evento o de la obra que se esté trabajando. La editorial especializada IDS ya ha lanzado su anuario Spain 2020, este año titulado La Hora de la Industria. Los grandes programas de defensa en los que participa España y que suponen un catalizador para la industria nacional son la razón de la elección de este título. En la publicación, que cuenta con respaldo institucional, participan los máximos responsables del sector, que analizan este momento clave para la industria española de defensa. Existen dos versiones del monográfico, una en español y otra en inglés. Cerramos con la presentación de la décima edición de UNBEX, el evento de referencia de drones, celebrado en la ciudad de la cultura de Santiago de Compostela. El consejero de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, la directora de la Agencia Gallega de Innovación, Patricia Aljerey y Ángel Macho, el director de UNBEX, han sido los encargados de presentar esta nueva edición que se celebrará en este mismo lugar del 16 al 18 de junio. Bienvenidos a esta presentación de UNBEX 2020 que realizamos en Santiago de Compostela. A total satisfacción. Para nosotros es un verdadero placer estar aquí presentando nuestro evento. Es sin duda el mayor evento de repas que se celebra en España. UNBEX es una plataforma, como muchas otras a nivel internacional, que está muy bien posicionada en el ámbito de los aviones y los sistemas no tripulados y por tanto es un escaparate que llama enormemente la atención en el ámbito internacional. Una oportunidad en definitiva para que el sector aeronáutico en España cada vez se pueda trasladar con mayor intensidad en el ámbito de los aviones no tripulados y demostrar que aquí en Galicia y en España estamos trabajando a la vanguardia. Gracias por estar con nosotros en otro informativo más. Les recordamos que si quieren una información con más detalle pueden acceder a nuestro medio digital infodefensa.com y si no quieren perderse ninguna de las novedades del sector les invitamos a suscribirse a este canal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.